Un llamado a la reflexión y al autoanálisis, y es que el representante regional de COFOPRI exhortó a la población a evitar instalarse en zonas de riesgo, pues la institución, y en esto no hay marcha atrás, no le brindará título de propiedad. Está prohibido ocupar terrenos que son de propiedad del Estado o propiedad de terceros. COFOPRI, si bien es cierto, tiene un rol de formalización de la propiedad informal de aquellas personas que ya han poseído hasta cierto periodo y que hoy en día son zonas ya consolidadas, que muchas veces el gobierno central o el gobierno regional o local ya les han brindado de los servicios necesarios, ¿no es cierto? Y COFOPRI está titulando, pero con eso no motivamos ni incentivamos la posición informal. Está prohibido la ocupación en predios que son de propiedad ajena, más aún, perdón, en zonas de riesgo. Asimismo, anunció su campaña de ordenamiento en distintas provincias de La Libertad a fin de llegar a la taganciada titulación. Bueno, actualmente estamos realizando dos campañas de empadronamiento. Estamos en la primera campaña que se está llevando a cabo esta semana y la próxima. Son campañas de levantamiento de contingencias. ¿Qué quiere decir? Son aquellos pueblos que previamente ya hemos trabajado, ya hemos inscrito, pero que han quedado algunas viviendas, ya sea porque no estaban en el momento del empadronamiento de los propietarios o porque les faltaban algunos documentos. Bueno, esta campaña de empadronamiento, levantamiento de contingencias, se está llevando a cabo en principio en la provincia de Chepén, provincia de Pacalmayo, San Pedro de Yoc, provincia de Ascope y provincia de Trujillo. Y en esta primera etapa se van a realizar 2.500 empadronamientos. Finalmente, cabe explicar que el organismo de formalización de la propiedad informal entregó 721 títulos de propiedad de Trujillo, que forman parte de los 1.352 títulos trabajados en la libertad.